El 25 de mayo de 2016, el Partido Socialista, el señor Dávila, trajo una proposición para transformar en vía urbana la A5. Esta proposición lo que detallaba era una reducción de la velocidad a 50 km por hora y poner semáforos en esta vía. Pasados casi tres años, ahora Madrid cedió a esta proposición y puso esos semáforos en la A5, semáforos que están suponiendo graves trastornos no solamente a los vecinos de Móstoles, de Alcorcón, de Navalcarnero, sino también a los propios ciudadanos de la ciudad de Madrid. Casi un millón de madrileños están siendo afectados por esta decisión absolutamente incomprensible. Por ello, el Partido Popular, mi grupo, ha propuesto una solución. Queremos que se soterre el tramo hasta la Avenida de los Poblados. Creemos que recuperar una zona verde de 80.000 m2 es fundamental para esta ciudad, como ya ocurrió con el proyecto de Madrid-Río y se ha demostrado que es lo acertado. Se ha demostrado que recuperar zonas verdes y facilitar a todos los ciudadanos su convivencia con la propia ciudad y la vida de estos es lo adecuado y es lo que hicimos en su momento. Ustedes están haciendo absolutamente todo lo contrario, pero nos encontramos con que Ciudadanos, señor Villancís, nos hace una enmienda a la totalidad de esta proposición. Usted lo que tiene que hacer es abandonar ese parasitismo del Partido Popular, que es lo que hacen ustedes, y reconocer, señor Villancís, no se ría tanto, reconozca aquí, hemos copiado la proposición del Partido Popular. Eso es lo que usted tiene que reconocer aquí. Hemos copiado la proposición del Partido Popular, que fue quien propuso en este pleno soterrar la A5 y ustedes se han unido. Por eso no vamos a aceptar su enmienda, porque además ni siquiera encaja tal cual. Ustedes la podrían haber presentado antes y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque siempre van tarde y van detrás del Partido Popular. No diga que no, no diga que no, porque esto es así. Tanto es el error de estos semáforos en la A5, señor Calvo, que ha supuesto un conflicto de intereses en el Partido Socialista y también en los grupos de la extrema izquierda de Podemos. El Ayuntamiento de Móstoles, donde gobierna el PSOE junto a Ganar Madrid, estos dos partidos aprobaron por unanimidad una proposición para que se paralizara el funcionamiento de estos semáforos. Los alcaldes socialistas de Navarra y Carneo y Fuenlabrada tampoco querían colocar estos semáforos. Incluso, señor Dávila, el señor Pepo Hernández, en recientes declaraciones a los medios de comunicación, el 10 de abril de 2019, en ABC, manifestó que no descartaba el soterramiento. ¡Oh, sorpresa! Que no descartaba el soterramiento. ¿Y sabe usted lo que dijo? Dijo esto el señor Hernández. Es muy importante que exista una muy buena relación con la comunidad y tener en cuenta que ciudadanos de Madrid somos todos. Los que vivimos, los que nos visitan y los que trabajan aquí. Por eso no debemos presentar más barreras. Eso es lo que dijo su líder ahora que se presenta al Ayuntamiento de Madrid. Hasta la propia alcaldesa reconoció que estos semáforos iban a suponer un 350% más de atascos. Por eso les pido a todos los grupos que apoyen esta proposición y que huyamos de propuestas demagógicas que solo suponen trastornar la vida a los ciudadanos, no solamente de la ciudad de Madrid, sino de los municipios aledaños. Madrid tiene que ser una ciudad amable para todos, señor Calvo, para todos. También para los vecinos de Mostoves, de Navalcarnero, de Fuenlabrada o de Boadilla. Nuestra proposición, lo sabe usted muy bien porque ya la presentamos, son un túnel de 3,8 kilómetros repicando el soterramiento de la M30 y la creación de Mar y Río con una nueva zona verde de 80.000 metros cuadrados. Iría desde la Avenida Portugal hasta el cruce con la Avenida Los Poblados con seis carriles de circulación, tres carriles por cada sentido. Tenemos también que por arriba puede ir un carril en cada sentido para acceso a autobuses de la MT y vehículos privados que quieran acceder a los barrios y las nuevas dotaciones. Por eso, les pedimos el apoyo a esta proposición que no tiene otro camino que el de mejorar la vida de todos los madrileños. Muchas gracias.